Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en otro webinar en otro evento digital de Zetacateco Colombia. Un placer para nosotros estar hoy aquí. Hoy nos acompaña mi compañera Paula Higuera del departamento de marketing de Zetacateco Colombia. Bienvenida Paula. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de Zetacateco. El día de hoy vamos a estar hablando ya más formalmente de lo que es nuestro software Zetacabio Access, de la mano como casi siempre de nuestro compañero Diego Fajardo. El webinar de hoy está organizado por completo por nuestros compañeros de GBS, de los cuales vamos a estar hablando bastante a lo largo del webinar. La invitación siempre a que estén pendientes en nuestras redes sociales como Zetacateco Colombia a todos los eventos que vamos a estar haciendo, el resto de nuestros webinars. Que sigan también a nuestros compañeros de GBS Colombia en sus redes sociales. Vamos a estar pasando por acá por el chat los datos de contacto de todos ellos y las redes sociales para que nos estén siguiendo. Ahora sí, formalmente, bienvenido Diego Fajardo, nuestro gerente de producto que nos va a estar acompañando el día de hoy. Buenos días, Roger. Buenos días, María Paula. Buenos días a todos los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por esta muy buena participación que con los amigos de GBS estamos teniendo el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, ya hoy vamos a hablar de un software que estamos introduciendo en lo que es Colombia, en varios países de Latinoamérica, pues también en Europa, que por ahí escuché que de Francia nos acompañan. Estamos empezando ya a introducir lo que es este software Zetacateco. Es un software que va a entrar a reemplazar lo que es Zetacateco 3.5. Este Zetacateco es nueva versión, es una versión web. De pronto, para los que no conocen mucho Zetacateco, es una versión que es como la versión pequeña del Zetacateco. Guaya Security, que Guaya Security, de pronto para los que lo conocen, es un software supremamente grande para proyectos. Más sin embargo, este tiene unas características muy interesantes. Va a ser como la versión free o la versión open source que vamos a manejar en Colombia y seguramente en Latinoamérica y en varios países del mundo. Este software, el contenido que vamos a ver el día de hoy, los equipos que son compatibles. Luego vamos a ver las configuraciones y los diferentes módulos que tenemos en este software. Luego vamos a ver el software cliente para monitor VMS o Video Management System. Y luego un resumen y conclusiones y luego pasaremos a preguntas que hayan sido no respondidas. Entonces, ¿qué es Zetacateco? Es una plataforma basada en web. Es desarrollada obviamente por Zetacateco. De pronto, para los que no conocen, Zetacateco a nivel mundial es una empresa muy colaborativa en el tema del software. El tema del software está tomando mucha importancia. Bueno, tomó hace mucho una importancia que hace que tengamos cada vez más opciones, que sea cada vez más versátil y que está a la vanguardia de lo que actualmente se necesita. Entonces, el tema de una plataforma web es un punto bien importante que nos va a dar una versatilidad a la hora de administrar, configurar y gestionar un proyecto. Entonces, el hecho de que sea web ayuda muchísimo. Este desarrollo, los ajustes, personalización, customización, tenemos la posibilidad de realizarlos o trabajarlos, ya que tanto en Latinoamérica, en Europa o directamente desde fábrica, tenemos la posibilidad de customizar o personalizar en base a proyectos. ¿Cuál es el foco de este software? Son estos módulos los que vamos a trabajar. gestión de personal, que obviamente ya cuando vamos a trabajar control de acceso o tiempo de asistencia, requerimos hacer una gestión de personal. Ese módulo siempre va a ir incluido sin necesidad de licenciamiento. Ojo, licenciamiento, porque si es un software que va a requerir un key o una llave o una licencia, que esa licencia no va a tener costo hasta cierta cantidad de puntos. Eso lo voy a mencionar más adelante. Luego manejamos el módulo de control de acceso, luego un control o cálculos de tiempo de asistencia básico y una videovigilancia. También ahorita por lo que es la pandemia, por lo que fue y bueno, por lo que sigue siendo todavía en Latinoamérica, también tenemos un módulo que maneja lo que es la detección de temperatura y el uso de tapabocas. Entonces, eso es en general lo que tiene este software. Los equipos que son compatibles. Actualmente en Colombia tenemos varios modelos que son trabajados con GBS. Dentro de ellos pues tenemos una serie en bio o una serie S3. Estos dispositivos son compatibles. Con este software vamos a tener compatibilidad con una serie nueva de procesadores de equipos que ya se están trabajando acá en Colombia, como los F18, OP19, o F21, como MB. Entonces, todos estos dispositivos son dispositivos que ya hace mucho tiempo en el mercado colombiano se están trabajando. Equipos que se hayan fabricado mediados del año pasado hasta hoy día son equipos que seguramente sí van a ser compatibles porque el modo de comunicación que requiere este software pues tiene un nivel de seguridad mayor a que los dispositivos que se tenían anteriormente. Entonces, aunque sea la misma referencia o muy parecida, porque en realidad sí hay diferencia, si se dan cuenta anteriormente era F18, ahora es F18S, que esa es la que ya es una versión superior. Adicional, pues tenemos muchos equipos de la serie Visible Light o que son de reconocimiento facial, que es su principal modo de verificación. También de estos equipos pues cuentan con lo que es detección de palma a distancia, que esa es una biometría también bien interesante, bien llamativa para muchos de los proyectos, para muchos de los clientes. Y pues también tenemos lo que serían equipos Face Depot, que también las tenemos compatibles o disponibles con nuestros compañeros de GBS. Dentro de lo que es el módulo de tiempo de asistencia, aquí solamente estoy colocando unos ejemplos, son muchos más los equipos, en realidad pueden descargar de la página de ZKTECO Colombia el datasheet en donde va a estar toda la información de los equipos compatibles. Entonces, dentro del portafolio que ya tenemos disponible, podemos trabajar el MB560 o el IN05A o la serie G3, que aquí estoy colocando el G3, pero por supuesto puede ser el G1, o el G2 o el G3 Pro. Y aquí de pronto voy a agregar algo más, aprovechando de que tenemos una participación nueva de tantos de ustedes. Entonces, la diferencia entre un dispositivo de control de acceso, control de acceso avanzado, podríamos decirlo así, a un dispositivo de tiempo de asistencia, radica más en el modo de comunicación y cuáles son los datos que están enviando. Quiere decir, un dispositivo de control de acceso está mucho más diseñado para poder gestionar a qué horas va a poder entrar y salir determinado personal, si va a tener funciones de antipassback, si va a tener funciones de esclusamiento o vinculación, que es muy importante hacer vinculación. Vinculación se refiere a que conectemos un panel de alarma, conectemos un sensor, que en caso de una emergencia, pues me pueda liberar la puerta automáticamente. Mientras que un dispositivo de tiempo de asistencia está más diseñado a que si los empleados en una empresa tienen 5, 10, 15 diferentes tipos de cálculos o reportes a generar. Entonces, estos dispositivos de tiempo de asistencia tienen unas teclas de función. Esas teclas de función, es decir, si yo estoy entrando a laborar, si estoy saliendo a unas 11 o a un break, o unas medias nueves, si estoy entrando de esas medias nueves, si estoy saliendo a almorzar, si estoy entrando a almorzar, si por la tarde tengo unas 11 o otro break, que si yo tengo que también por políticas de la empresa y para que quede más fácil, más específico y verídica la información de los empleados, que si yo quiero marcar que estoy entrando a horas extras, que si estoy saliendo a horas extras, entonces esos botones de función yo los puedo programar en el dispositivo y por supuesto esa información es una información diferente a dispositivos de control de acceso. Entonces, ahí es donde viene la diferencia de control de acceso y módulo de tiempo de asistencia. Que estos módulos o estos dispositivos, perdón, de tiempo de asistencia, también tienen un relevador que nos va a controlar de una forma básica el acceso físico a una instalación. Es decir, tanto el MB como el IN-01 como el G3 me tienen un lock o una salida de puerta que vamos a poder conectar un electroimán o una cantonera o un dispositivo que nos haga la gestión de control de acceso. La diferencia va a radicar en que no va a tener, por ejemplo, anti-passback, no lo voy a poder gestionar de una forma eficiente con el tema de una alarma o en el caso de una emergencia, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vienen esas diferencias. Dispositivos de tiempo de asistencia, dispositivos de control de acceso. Y a tener en cuenta, de pronto, por los que también ya nos están conociendo, de todas las soluciones que ofrecemos, también tenemos el software Biotime Colombia, que este software Biotime Colombia nos va a poder generar una cantidad de cálculos muchísimo más grande a la de software como ZKBio Security o ZKBio Access. ¿Cuáles son los cálculos que nos va a poder hacer este ZKBio Access? Entonces, tiempo trabajado, tiempo extra, tiempo de fin de semana y horario nocturno. Entonces, esos son los cuatro tipos de cálculos que me van a poder generar en los reportes este módulo de tiempo de asistencia. En Colombia tenemos una legislación, una normativa, que muchas veces los software que pagan la nómina requieren una prenómina, unos cálculos de prenómina. De allí es a donde entra Biotime Colombia. Entonces, bueno, esas son otras posibilidades que tenemos en caso de proyectos que ustedes tengan que requieran ya de unos cálculos ya mucho más grandes. Luego tenemos un módulo BMS o módulo de video. Que este módulo de video es compatible tanto con equipos de ZKTECO cámaras de la serie BioUltra, BioPro o BioEco. Esas son las tres series que estamos manejando actualmente en Colombia. Digámoslo así que el tema de la distribución hasta ahora lo estamos comenzando con nuestros compañeros de EFS, pues si en el caso pueden comentar cómo van a poder adquirir este tipo de dispositivos. Si es el caso que en algún proyecto requieran o puedan o se permita hacer uso de cámaras o sistemas de CCTV. Este módulo de BMS, ojo, hasta 32 canales, vamos a poder conectar dispositivos de otras marcas. Mientras tengan OnBeef 2.0. Ese OnBeef 2.0 quiere decir que vamos a poder controlar, en caso de un PTZ, los presets, los patrones o funciones de mapeo. Si es, por ejemplo, un ojo de pez, vamos a poder realizar un Deworping o una apertura de la cámara 360 en diferentes recuadros o diferentes canales. Vamos a poder gestionar también una configuración de almacenamiento, si es el caso que querramos tener un almacenamiento redundante. Entonces, el software también va a tener la posibilidad de hacer esas configuraciones a un NAS, un dispositivo NAS, o a un dispositivo FTP, o si no, directamente en el disco duro local de la máquina o servidor donde se está instalando. Entonces, vamos a poder gestionar tanto dispositivos de análogos, dispositivos DVRs, dispositivos XVRs, dispositivos NVRs o cámaras IP. Todas ellas van a ser compatibles independiente. Independiente, ya sea que sea la cámara que esté conectada con un NVR o sea la cámara que querramos conectarlo directamente. Sea el DVR con 8 cámaras, 16 cámaras, 32 cámaras, me va a reconocer el DVR de las 32 cámaras que soporta ese NVR. Vamos a poder seleccionar 16 cámaras u 8 cámaras o 15 cámaras que están relacionadas o que podemos relacionar al control de acceso. Relacionar al control de acceso significa que, ¿por qué el tema de la integración es cada más importante? Porque los edificios inteligentes o los edificios que requieren un nivel mayor de seguridad, tener la evidencia lo más rápido posible, lo más fácil posible, pues ayuda mucho y hace la diferencia entre un buen sistema de seguridad o un sistema que de pronto no esté a la vanguardia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro de los dispositivos de control de acceso, cuando se genere un evento que fuera de horario permitido o acceso negado o apertura forzada de puerta, no sé por qué le están metiendo una palanca o por qué de alguna forma están logrando acceder. Si al dispositivo de control de acceso, que es lo más recomendado, yo le estoy colocando los sensores de puerta, los sensores de puerta van a identificar cuando se abre correctamente la puerta, si dejaron la puerta abierta, entonces va a generar alarma. Entonces, todos esos eventos yo los puedo relacionar a un video, los puedo relacionar a una captura de la imagen del video o lo puedo enviar a un correo electrónico si es el caso que lo necesite. Entonces, pues, de aquí es donde viene este tema de la integración. ¿Qué, por ejemplo? Si ya querremos ir a un poco más, porque, por supuesto, Zetacateco es líder en todo lo que es biometría. Dentro de la biometría está el reconocimiento facial. En la actualidad sabemos de que las cámaras también las podemos utilizar para el reconocimiento facial. pues, tenemos la posibilidad también de utilizar NBRs de Zetacateco para hacer un reconocimiento facial. Y esos registros de reconocimiento facial, pues, los vamos a poder utilizar para generar apertura de control de acceso o para generar cálculos de tiempo de asistencia. Entonces, bueno, ese es el tema del CSTD que ahorita estamos empezando a trabajarlo cada vez más fuerte. Entonces, características ya del Bioaccess. Primero, es multilinguaje. Entonces, inglés, español, chino, diferentes idiomas, está bien traducido. Entonces, en el idioma español somos los de Latinoamérica los que hemos colaborado en el tema de la traducción. México, Colombia, Argentina, compañeros de Perú, todos ellos han colaborado en la traducción. Entonces, significa que el lenguaje está bien regionalizado. Significa que para el cliente final va a ser supremamente fácil leer y entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que está modificando, si requiere algún tipo de modificación o ajuste en el sistema. Autoservicio de usuarios por código QR. Este tema de autoregistro aplica para que a través de un código QR, mientras el servidor esté conectado en una LAN o en una WAN o en una red a la que ese dispositivo smartphone o portátil, ya sea Linux, ya sea Mac, o sea Windows, o sea Android, nos pueda permitir configurar mi información como empleado o inclusive como visitante. Ojo, este software no tiene módulo de visitante, lo que significa es que la administración de visitantes es cuando se da algo muy básico, es decir, que en el día, en el edificio en donde estamos instalando el proyecto de control de acceso, vayan 10, 15, máximo 30 visitantes diarios, máximo 30 visitantes diarios. Y la gestión va a ser limitada si lo relacionamos con el software Cetacabio Access, que el módulo de visitantes nos va a permitir seguimiento de visitantes, muchas otras funciones. Entonces, este código QR es para poder preregistrar a los empleados, a los usuarios, a los residentes de un edificio que sea, no sé, conjunto residencial o residencial. Vamos a soportar protocolo HTTPS en caso de que en algún proyecto se llegue a requerir ya este nivel de seguridad. igual ya el software y la disposición y la comunicación de los dispositivos ya es una forma muy segura, pero pues habrá proyectos, ojo, aquí está diseñado para proyectos medianos o pequeños, pymes. Lo que significa es que la mayoría seguramente no van a requerir un nivel tan alto de seguridad. Un nivel alto de seguridad es que si a la página web que me proporciona Bioaccess le queremos proporcionar ese nivel de encriptación, pues se va a requerir un certificado y ese certificado obviamente no es muy fácil de configurar y dependiendo de ese nivel de certificación pues va a ser requerido una certificación externa que me expida el SSL para que realmente sea un certificado valga la redundancia un certificado de seguridad comprobado. Bueno, interfaz de usuario no es amigable. Esta interfaz de usuario simplemente es para que los botones y las funciones y como la transición sea más intuitiva para el cliente final. Pero seguramente muchos de ustedes han manejado o trabajado el software ZK Access 3.5. El funcionamiento, las parametrizaciones, todo eso en el control de acceso va a ser lo mismo. Diferencia en este ya que es web y que el módulo de tiempo de asistencia tiene más, un poco más de funciones y configuraciones y que pues nos va a permitir también relacionarlo con un módulo de videovigilancia. Control de acceso confiable y bueno, obviamente pues ZK es líder en todo lo que es fabricación y gestión de dispositivos de acceso. entonces pues aquí obviamente muchos de ustedes seguramente podrán constatar eso. Respalda automática de bases de datos. Eso es un punto bien importante. El tema de las bases de datos en sistemas de control de acceso es uno de los puntos más críticos e importantes porque allí vamos a requerir o a necesitar de que se manejen cientos, millones, cientos de millones de registros y en esta información la velocidad seguramente va a ser bien importante. Entonces el tema de la base de datos que soportamos con este software también va a ser PostgreSQL es la que viene por defecto. Seguramente en el 90% de los proyectos va a ser más que suficiente. Pero proyectos que ya de pronto digamos la licencia y lo recomendado que nosotros manejamos es máximo hasta 25 dispositivos. El software y el sistema nos va a permitir hasta 50 dispositivos de control de acceso más 15 puntos de tiempo de asistencia más 32 o 64 cámaras. Pero de ahí para adelante ya no recomendamos usar este software. Entonces de ahí en adelante ya un proyecto que sea más grande pues seguramente sí tendrá la capacidad para adquirir bases de datos robustas como SQL Server o como Oracle que ya son bases de datos o motores de bases de datos supremamente robustos. Notificación de email por eventos de alarma. Esto es bien importante y bien interesante ya en algunos proyectos con biosecurity que tienen también esta función. Se le está sacando un muy buen provecho entonces bueno eso también es una característica que se puede aprovechar en muchos proyectos. Y monitoreos de registro del sistema. Bueno, eso es para lo de la detección de temperatura. No me voy a fijar mucho en esto. cliente BMS entonces el cliente BMS es un software cliente que va a administrar de una forma más eficiente el tema de la videovigilancia. Esa videovigilancia recordemos que el tema de la transcodificación o la decodificación mejor dicho la transformación de el video para que se pueda ver en un monitor o en un video wall es bien importante que sea administrado no a través de un software web o un Google Chrome o un Internet Explorer sino que ese video es mucho más eficiente con un software que está diseñado para administrar video. De ahí es donde viene el software cliente BMS. ¿Qué es lo que nos va a soportar? Obviamente la visualización en vivo la reproducción de videos grabados va a poder soportar la consulta de personal a través de imagen. Esto quiere decir que en el tema de reconocimiento facial vamos a poder tener un listado de todos los empleados que se han reconocido o de visitantes que se han reconocido. Entonces, bueno esto también nos lo va a listar por supuesto soporta lo que son NBRs BioFacelite esta es la serie de NBRs de reconocimiento facial en donde pues este NBR me va a poder por supuesto gestionar listas blancas listas negras listas de monitoreo o vamos a poder decodificar esas capturas para poderlas usar en cálculos de tiempo de asistencia o inclusive para generar aperturas de control de acceso ya estamos teniendo algunos casos de éxito con este tipo de funciones entonces bueno seguramente estaremos mostrando todos estos casos de éxito en nuestras redes sociales para que sean muy pendientes. Soporta decodificadores para VideoGoal por defecto vamos a soportar hasta 2x2 es decir 4 monitores para ese VideoGoal digamoslo así si ya es un proyecto más grande pues también sugeriríamos ir al BioSecurity Soporta la visualización hasta 64 cámaras en simultáneo hasta 1080p obviamente allí vamos a requerir una muy buena tarjeta gráfica para poder soportar todas estas cámaras en vivo Soporta configuración de grabación continua y por eventos de alarma ese tema de la grabación que nosotros ya conocemos en los sistemas de videovigilancia Soportamos dos extremos de video o multicanal o incluso en realidad soportamos más extremos de video simplemente que para los productos estándar que estamos manejando ahorita con GBS o los distribuidores de GBS se trabajan modelos que manejan dos extremos de video en donde la reproducción del video va a ser hasta 16x en su velocidad bueno otras características soporta múltiples tipos de alarma como detección de movimiento perdida de video bloqueo de alarma detección de conteo detección de artículos detección de área detección de cruce de línea y por supuesto reconocimiento facial bueno eso son como la visualización de el BMS en el en el explorador esos ya serían como los detalles porque tenemos un real time monitoring o un monitoreo en tiempo real de lo que es el reconocimiento facial entonces pues vamos a tener histórico de personas alarmas que están en alguna lista negra y personas que si están dentro de la lista blanca vamos a poder realizar la vinculación entonces vinculaciones con control de acceso con captura de foto grabación de video vinculación de cámara de reconocimiento de rostro para control de acceso o tiempo asistencia esto sería como una topología que se puede manejar en muchos de los proyectos es decir que podemos soportar en el mismo proyecto simultáneamente dispositivos básicos de control de acceso bueno dispositivos estándar con un control de acceso básico NBRs con reconocimiento facial cámaras de otras marcas dispositivos visible light ya para un control de acceso de otra zona en donde se quiera manejar reconocimiento de rostro dispositivos de tiempo asistencia luego controladoras de acceso pool para algo para un nivel de seguridad mayor en un control de acceso semi avanzado esta podría ser una topología básica puede ser mucho más grande o también puede ser más pequeña más sencilla ese sería como el proceso si se llegara a usar NBR de reconocimiento facial con cámaras IP que me realicen la apertura de control de acceso en cuanto a lo que es las licencias la licencia que manejamos de forma gratuita voy a resaltarlo por acá nos va a permitir soportar hasta 15 dispositivos de control de acceso 6 dispositivos o puntos de tiempo asistencia y hasta 16 puntos de video ms esta licencia ya es open source o gratuita ya si se requieren más puntos de estos pues será necesario si tener algún pago mínimo porque sabemos que es una licencia bastante económica bastante asequible pues acorde a muchos de los proyectos que se manejan en Colombia y en Latinoamérica entonces bueno esto es lo que nos va a poder soportar esa licencia gratuita y la licencia de pago pues recomendamos llegar máximo hasta 25 dispositivos dependiendo del proyecto si ya de pronto no va a crecer por ejemplo de 30 35 dispositivos bueno se podría hacer ese tipo de licencia hasta 25 puntos de tiempo de asistencia y hasta 64 puntos de video bms podemos soportar más también en cantidad de videos pero digámoslo así para relacionarlo a un sistema de control de acceso lo más seguro es que hasta 64 videos será más que suficiente y en caso de que el proyecto ya pueda crecer más de esas 25 puertas o 25 puntos o 64 canales de video pues vamos a poder realizar la actualización de toda la información o la migración del ZKB de Access al ZKB de Security entonces eso va a ser posible en caso de que el proyecto siga y siga y siga creciendo entonces pues va a ser muy fácil la migración porque son dos software que van a tener compatibilidad entre las bases de datos hay diferentes tipos de reportes o registros que todos esos registros inclusive adjuntos con una foto que la estamos tomando del módulo de video vigilancia se va a poder enviar a través de correo electrónico inclusive esos cálculos de tiempo de asistencia que me genera el software también los voy a poder enviar a través de correo electrónico en un archivo plano ya sea en Excel o TXT o CSV que son como los archivos más usados y más estandarizados es posible conectar Bioaccess MTD con plataformas externas por ejemplo vía API lo que es esta versión de software no tiene API API si se requiere ya tendríamos que emigrarlo al ZK Biosecurity bueno aquí ya estoy mostrando en la presentación lo que sería la interfaz del BlueGin o el software cliente BMS ZK Bio VMS que este va a ser compatible tanto con Bioaccess como con Biosecurity y allí en el almacenamiento de red que es lo que les había comentado pues el almacenamiento lo vamos a poder estar estándar normal en NVR o DVR o la cámara IP si tiene micro SD o vamos a poder gestionar un archivo tipo o conexiones tipo MDI o SDI o en su defecto también a través de NAS o FTP entonces esa administración de la grabación también la vamos a poder gestionar aquí desde este software bueno entonces el manual de este software ya lo tenemos en español entonces pues no estoy seguro si ya lo subimos a la página de ZTAC en Colombia y si no próximamente lo estaremos subiendo igual en la página de ZTAC en Latinoamérica así también lo van a poder descargar en español entonces Bioaccess es para todos los proyectos que requieran un control de acceso básico bueno básico no tan básico porque ya el hecho de poder manejar vinculación con alarmas vinculación con sensores vinculación con paneles tener antipassback tener esclusamiento porque el esclusamiento también lo vamos a poder gestionar desde software Bioaccess eso es lo que nos va a poder soportar el módulo de control de acceso y en cuanto a lo que es tiempo de asistencia bueno creo que en tiempo de asistencia nosotros estamos muy bien sabemos obviamente cuál va a ser el alcance del Bioaccess y de ahí en adelante pues ya requerimientos de clientes que quieran más pues pasamos o migramos al BioTag en Colombia o en control de acceso si va a ser más de esas funciones que estoy comentando pues podemos pasar al ZK BioSecretic y ya en cuanto a lo que es videovigilancia pues es un punto importante que sin ningún tipo de licencia extra pues vamos a poder soportar otras marcas ya cuando el usuario final o el proyecto requiera funciones específicas o equipos de amada alta que muchas veces hay requerimientos que ya tienen que ser equipos específicos de la línea profesional entonces pues ya vamos a migrar o a seleccionar directamente a BioSecurity o BioTime si el proyecto necesita gestionar más de 25 puertas de una vez también ya recomendamos seleccionar BioSecurity o si el usuario ya necesita una función avanzada como vinculaciones globales vinculaciones de video otros módulos como elevadores gestión de visitantes gestión de estacionamiento o parqueadero gestión de consumo y muchos otros módulos y funciones adicionales pues también allí ya será necesario ir al BioSecurity a ver creo que por aquí han hecho otras preguntas en tiempos y asistencias puedo manejar diferentes turnos si todos se pueden manejar n n cantidad de turnos es decir vamos a crear un turno de la tarde un turno de la mañana un turno nocturno turno de fin de semana turno para días festivos y todos esos turnos pues vamos a poder generar diferentes tipos de reportes o cálculos en base a esas configuraciones a ver para realizar la gestión de visitantes solo contamos con la opción de BioSecurity o qué otras opciones de software tenemos y bueno así que si es a nivel directo de ZKTECO BioSecurity es la mejor opción había hecho el comentario de que con BioAccess se puede hacer una gestión básica cuando sean pocos visitantes y de pronto sea un edificio residencial o un edificio administrativo pequeño o corporativo allí vamos a poderlo gestionar de una forma fácil digamoslo así con el tema del departamento porque podemos crear todos los departamentos que se necesiten entonces pues allí vamos a poder crear un departamento que se llame visitantes y en ese departamento de visitantes pues voy a mostrarles el software más bien entonces vamos a poder crear todos los departamentos que se necesiten que incluso podemos colocar visitantes tipo 1 o visitantes estándar luego visitantes recurrentes luego otro departamento que se llame visitantes tipo contratistas o simplemente contratistas entonces pues de esa forma vamos a poder identificarlo para trabajar a esos visitantes en gestión básica entonces aquí yo voy a crear un nuevo departamento que se llame visitantes y ahorita ya les comento cómo se gestionaría ese visitante creo que lo coloque al revés aquí departamento superior obviamente pues ya sería el nombre de la empresa o la compañía o el edificio entonces aquí en usuarios cuando se haga el preregistro que por ejemplo hagamos de cuenta que si es un edificio inteligente y que quieren tener este software y que este software entonces a los residentes o a los a los propietarios se les va a dar el código QR a través de internet ya sea con un DNS con un dominio obviamente obviamente pues si se va a requerer internet vamos entonces a publicar el código QR que lo van a tener todos los propietarios todos los residentes y ese código QR entonces yo como propietario pues soy el responsable de pasárselo a el visitante que yo sé que va a venir hoy, mañana, pasado, mañana o en la fecha que vaya a venir entonces hay que realizar una revisión de esos visitantes que se les va a permitir el acceso entonces yo también a los a los propietarios a los residentes no sé si son 20 apartamentos 40 apartamentos va a significar que yo voy a crear 40 usuarios y esos 40 usuarios son los que van a registrar a mi visitante a mi familiar a mi novia que es la que va a tener el acceso con su rostro entonces yo le envío ese código QR y a través de ese código QR pues va a registrarse y yo como propietario ingreso a la plataforma con el usuario que yo tengo y autorizo a ese visitante entonces va a quedar por supuesto el registro de la fecha de cuando autorizo ese visitante y el día que llegue el visitante si ya se le ya se le autorizó o si requiere una autorización en la recepción de un guarda de un celador entonces solamente se le da la potestad a ese guarda a ese celador a esa persona de vigilancia que le va a hacer la autorización a ese visitante que ya estaba preregistrado entonces eso lo podemos manejar con este software de una vez si por ejemplo es un visitante que nunca se preregistró sino que aquí lo vamos a trabajar directamente en la recepción entonces ese visitante perdón el 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 vigilante simplemente lo va a colocar en visitantes incluso si queremos colocar un departamento que se llame domicilio simplemente domicilios y allí es a donde va a quedar registrado ese visitante entonces bueno esa es una de las formas que podemos gestionar este software que es básico para una gestión básica de visitantes bueno vamos a ver creo que por aquí hay otras preguntas a ver la licencia con costo de bioaccess también se vende por módulos así como funciona via security sí pero pues digámoslo así simplemente con el hecho de que ya soliciten una licencia nosotros les vamos a generar de una vez la activación del módulo de control de acceso de una vez la activación del módulo de tiempo de asistencia de una vez del módulo de video vigilancia y de una vez del módulo de medición de temperatura entonces estos son los módulos con los que cuenta este software el hecho de pedir ya la licencia pues ya prácticamente esto es lo que van a tener todos los clientes a ver los clientes con controladoras en bio y c3 que están usando zkaccess pueden actualizar el software sin perder la información sí sí es posible porque nosotros en la interfaz en lo que es migrar bases de datos cuando estamos instalando nos va a permitir migrar esa información y zkbioaccess a zkbioaccess 3.5 estándar a este nuevo zkbioaccess ibs le jugamos allá bueno en realidad ahí ya se han generado dos nomenclaturas zkbioaccess ibs y zkbioaccess mtd la diferencia es que el mtd manejaba un poco más de reportes y ajustes y cálculos en el módulo de detección de temperatura pero digamos que se estandarizó en estos momentos y la versión que se está manejando es zkaccess ibs pregunta alexander cuáles son los requerimientos mínimos para el pc servidor donde se instalará el software gracias alexander por la pregunta creo que eso está en la presentación de todas formas 4 gigas de ram un procesador de dos núcleos mínimo cuatro núcleos recomendados con esto ya vamos a poder tener el control de acceso en instalaciones básicas si ya vamos a empezar a manejar más de ocho canales por ejemplo de videovigilancia pues allí ya se recomendaría hacer uso de tarjetas gráficas y dependiendo de la cantidad de canales pues la tarjeta gráfica también tendrá que empezar a ser cada vez más robusta bueno pregunta David Peñuela ¿cómo se puede hacer para que el software pueda usarse en dos procesos diferentes un solo que sea para el vigilante o pervice y el monitoreo en tiempo real súper fácil si se dan cuenta acá yo tengo esta IP esta IP es la IP del computador local hagamos de cuenta que lo vamos a instalar en un conjunto residencial o en un edificio administrativo pequeño entonces son dos clientes los que se van a utilizar el cliente uno que es donde va a estar instalado el software entonces va a tener la IP 127.0.1 2.8077 este puerto se lo pueden cambiar o hostar en el momento que lo estén instalando o en el momento que se necesite y el PC2 simplemente mientras esté en la misma red así no salga así no tengan salida a internet e inclusive si quieren conectarlo a un switch súper económico de esos que valen 50 mil pesos 3 dólares entonces van a incluso a conectar esos dos le dan una IP fija a cada uno de los computadores y simplemente coloco en el browser del PC2 la IP del PC1 así de sencillo es no requerimos ninguna configuración especial nada simplemente desde que lo instalemos si funciona en el PC1 va a funcionar igual en el PC2 en el PC3 en 10 PCs no no tiene digamos un límite especificado recomendado límite de cantidad de conexiones simultáneas haciendo la simulación de suponiendo que el proyecto que les comenté del edificio inteligente entonces a los 50 apartamentos les dimos usuarios va a significar que simultáneamente si el computador el PC donde lo estamos instalando es básico 4 gigas de RAM procesador de 4 núcleos en ese tipo de hardware ya el tema de recurrencia va a influir si por ejemplo 25 30 personas se conectan simultáneamente entonces de allí es donde vendría ya el uso de un hardware cada vez más potente si se requiere que 40 hasta 50 usuarios estén conectados simultáneamente eso en el caso hipotético porque pues a la vida real si nos ponemos así a imaginar lo más seguro es que simultáneamente se conectarán 10 por máximo 15 20 personas simultáneamente entonces un hardware básico 4 gigas 4 procesador me va a poder conectar sin inconveniente esos 10 15 usuarios bueno si tenemos un lector de cédulas para visitantes ¿se puede conectar? sí allí también se podría usar el tema de la cédula para conectarlo al registro simplemente hay que hacer los ajustes para que los campos se llenen de acuerdo a la necesidad Wilfredo Maya pregunta ¿se recomienda servidor dedicado para la solución? si es una gestión de hasta 15 puertas y 6 puntos de tiempo y máximo 16 canales de video no sería tan obligatorio o necesario es decir dependiendo del uso que se le vaya a dar el mismo computador donde se está instalando el software Cetacaba iVaccess hasta el mismo computador se podría usar como software cliente no 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 hay tanto lío en este tipo de uso no es necesario un servidor dedicado para 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 esta solución es una solución más diseñada para proyectos prime o proyectos pequeños esta es la interfaz gráfica del software entonces pues si se dan cuenta es muy fácil en cuanto por ejemplo la gestión de dispositivos entonces vamos a tener lo mismo que se tenía anteriormente los dispositivos puertas lectores entradas y salidas auxiliares los horarios el control de acceso tiempo de asistencia entonces pues los dispositivos o puntos que vamos a utilizar para para gestión de tiempo de asistencia puntos de tiempo de asistencia quiere decir que estamos instalando un software perdón un equipo o dispositivo de control de acceso y se va a comportar como dispositivo de control de acceso y me va a registrar hagamos de cuenta lectores de registros de entrada y registros de salida de los usuarios o inclusive simplemente con el registro de entrada porque en muchos casos hay un lector biométrico de entrada y botón de salida igual si a los empleados se les quiere hacer cálculos de tiempo de asistencia simplemente se les dice debe marcar en el biométrico cuando se está entrando obviamente si físicamente lo estoy limitando con un electroimán voy a como empleado estar obligado a marcar y en la salida simplemente cuando yo salga vuelvo a marcar entonces esa marcación en el software cuando yo configuro que este panel envío todos los registros no los voy a utilizar como que es un registro de entrada sino que es un registro de tiempo de asistencia entonces todos esos registros sin importar que solo sea entrada que pena volverlo a repetir me va a poder calcular en base a los turnos y horarios que yo esté configurando entonces yo puedo configurar que el punto de tiempo de asistencia va a ser la controladora en la puerta 1 o la puerta 2 o la puerta 3 o las 4 puertas o las 10 puertas entonces si queremos que en las 10 puertas que tengamos se puedan realizar cálculos de tiempo de asistencia pues aquí en este módulo de tiempo de asistencia selecciono cuál o cuáles van a ser esos dispositivos para hacer el cálculo de tiempo de asistencia listo bueno a ver dice David intenté creer un usuario con el permiso solo para monitoreo en tiempo real pero no me sale puede ser el tema de la asignación venga a ver vamos y mostramos de forma rápida nosotros tenemos que crear primero los privilegios que es lo que va a poder ver y después de que creamos el usuario tenemos que seleccionar cuál va a ser el privilegio en muchos casos y en muchas certificaciones muchos entrenamientos que se realizan un error que siempre se comete y obviamente es por desconocimiento es que creamos el usuario pero no seleccionamos ni el privilegio ni el departamento entonces si no se selecciona eso pues yo puedo ingresar con ese usuario que cree pero no me va a mostrar nada entonces puede ser es más tema de los privilegios y la asignación de los privilegios bueno se requiere licencia por cada uno de los dispositivos que conectemos recordemos que nosotros entregamos la licencia hasta 16 puntos o 10 dispositivos de control de acceso o 10 puertas de control de acceso esas 10 puertas perdón 15 puertas esas 15 puertas pueden ser dos in bio 460 ya tenemos 8 una in bio 260 ya tenemos 10 y 5 dispositivos más de control de acceso entonces esa licencia se las entregamos sin costo la migración desde ZK Access incluye imágenes el tema de las imágenes si por ejemplo hablamos de los dispositivos de reconocimiento facial allí si hay que hacer un paso más específico que dispositivos que manejen solamente huella o tarjeta de proximidad y va relacionado precisamente al tema de las imágenes las imágenes pues tenemos que jalarlas del dispositivo al software para que ya sabemos de que tanto los dispositivos pueden trabajar están al on significa que ellos guardan toda esa información lo que significa es que cuando migremos entonces en esa migración va a jalar toda la información de los usuarios va a jalar la conexión con el biométrico el paso adicional simplemente es jalar los datos de los rostros de las imágenes de los rostros al software entonces ese es el único paso adicional eso sería yo como más comercial que obviamente vamos a poder llegar a oficinas comerciales que van a manejar tiempo de asistencia control de acceso vinculación facial recuerden que nuestros amigos de GBS nos estarán también atendiendo en todo lo que sean preguntas igual también pueden escribirme a mí o al correo de Colombia para cualquier duda que tengan recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube LinkedIn Instagram Facebook como ZKTECO Colombia y a nuestros amigos de GBS pues muchísimas gracias por todo el tiempo que nos brindaron por toda esta ayuda muchas gracias a todos ustedes no sé si ya Roger quieres comentar algo más María Paula como dice Diego muchísimas gracias a todos por el tiempo por el interés en nuestros productos bien está la invitación a nuestro canal de noticias de WhatsApp ok es un pequeño canal de WhatsApp donde nosotros estamos constantemente enviando información de los webinars de promociones sorteos cualquier cosa que tengamos que es especial va a salir primero en ese grupo de WhatsApp como dice Diego muchísimas gracias una vez más por su tiempo por el espacio gracias a Diego por la información y bueno nos vemos entonces el viernes en el webinar de Bayotime muchísimas gracias a todos de nuevo muchas gracias a todos y bueno hasta una próxima ocasión chao chao chau